que ya le hizo un regalito, unos aretes de 500 mil pesos. Anoche se presentó Luis Miguel en Miami y quien estuvo en primera fila fue Luis Ponzi junto a su esposa Agueda López. Y todo indica que el Sol de México ya está cerrando compromisos para este fin de semana y asistir a la boda de su hija Michelle Salas. Y adivinen qué, el cantante ya se habría adelantado con el regalo de bodas de su hija sorprendiéndola con unos aretes de 500 mil pesos. Pero no fue la única que recibió regalito, ya que de paso también le compró unos a su novia Paloma Cuevas. Cabe mencionar que debido a sus polémicas, Luis Miguel es catalogado por el público como un hombre que no gasta mucho, ya que la mayoría de restaurantes o lugares a donde asiste la estadía es de cortesía. Tampoco se le ve usando lujosas joyas. Pero lo que sí resalta son sus impecables trajes en sus conciertos, mismos que son hechos exclusivamente por Antonio Solito, fundador de Solito Sartoría. Y en cuanto a los detalles de la boda, tenemos entendido que se extenderá por tres días en la región de la Toscana, Italia. El evento comenzará el viernes 13 de octubre con un cóctel de bienvenida. Los invitados llegarán de diversas partes del mundo, algunos en aviones privados y otros en vuelos regulares. Sobre la vestimenta se espera que los caballeros mantengan un estilo más casual y que se abstengan de usar corbatas. Concretamente, a los hombres se les ha pedido que sigan un estilo italiano con colores suaves. En cuanto a las mujeres, deben optar por vestidos que no superen la rodilla y evitar excesos de largo o brillos. Por otro lado, el padre de la novia no podrá estar presente en el cóctel de bienvenida debido a un concierto que tiene programado en Miami. Sin embargo, se espera que llegue a Italia el día siguiente para asistir a la ceremonia junto a Paloma Cuevas, su actual pareja. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Lili Estefan empuja a Karina Banda imitando a Shakira. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!